Música Vida en las heridas, toda la semana Suena seré la amenaza Si no lo saco con mis amigos, no voy a dar para Si no lo saco con mis amigos, no voy a dar para El amor, el amor, la felicidad, no puede dar No quiero seguir, hermano, mi mamá El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Yo quiero tomar No quiero tomar No quiero ser esa Hazle, me deshacer en la cabeza No importaría Y me veré el sexo del día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!